Ok, entonces para el primer ejercicio vamos a lanzar la moneda cuatro veces y con esta herramienta que está disponible en el campo virtual vamos a tener que especificar el número de pasos. El número de pasos en este caso se está refiriendo al número de etapas en las que nosotros vamos a dividir el experimento. El experimento en este caso pues va a consistir en lanzar la moneda cuatro veces y pues cada una de esas veces que nosotros vamos a lanzarla corresponde a uno de los pasos. Entonces aquí tenemos cuatro pasos. Esto hace que se genere este diagrama de árbol por defecto. Aquí tiene cuatro pasos que tenemos que señalarlas al lado de acá. Este es el primer paso. No lo entiendo. Disculpa. ¿En qué parte tenemos que retomar? Bueno, el caso es que al nosotros tener cuatro... A ver. A nosotros tener entonces los cuatro pasos que consiste un paso va a ser... El primer paso va a ser lanzar la primera moneda. El segundo paso lanzar la moneda por segunda vez. El tercer paso es lanzar la moneda por tercera vez. Y el cuarto paso es lanzar la moneda por última vez. Nosotros solo colocamos cuatro aquí que son los pasos y se genera automáticamente todo eso. Entonces, si eso se genera automáticamente, lo que nosotros tenemos que identificar es que esta primera parte que sale en azul consiste en el primer paso, es lanzar la primera moneda. Y tenemos dos posibles resultados. Tenemos el resultado de que caiga TARA y el resultado de que caiga TARA. Luego, en el segundo paso, independientemente de cuál nosotros hayamos obtenido, vamos a lanzar la moneda por segunda vez. Y en esa segunda vez vamos a seguir teniendo que puede caer TARA o ESCUDA. ¿Cómo lo vamos a ir llenando el árbol? Bueno, si en el primer lanzamiento tuvimos una TARA, en el segundo podemos obtener TARA o ESCUDA. Y eso es relacionado solamente con el, con la posibilidad de que saliera TARA. Ahora la segunda posibilidad de la primera, que es que tenemos ESCUDA. Al lanzar la, la segunda moneda vamos a seguir teniendo de posibilidades TARA y ESCUDA. Ahí ya tenemos nuestro primer paso completado y nuestro segundo paso completado. Ahora vamos a lanzar la moneda por tercera vez. Y vamos a seguir obteniendo para cada uno de estos resultados que hay aquí. Vamos a obtener que siempre podemos ir obteniendo CARA y ESCUDA. Entonces CARA y ESCUDA para este resultado. CARA y ESCUDA para este otro resultado. CARA y ESCUDA para este otro resultado. CARA y ESCUDA para el último. Y eso sucesivamente porque nos falta un paso más, nos falta el paso cuatro. Igualmente lo vamos a ir llenando como CARA y ESCUDA para cada una de las posibilidades que quedaron al final. Entonces este lo voy llenando un poco más rápido para terminar, pero siempre voy colocando CARA y ESCUDA. este sería nuestro diagrama de árbol completo. Vamos a ver. Sí, sí. De hecho igual se puede simular acá el ejemplo de la moneda de los dados. Si ese fuese el caso, entonces planteémoslo así. Primero vamos a lanzar un dado, digamos. Primero vamos a lanzar el dado y tenemos seis posibilidades. Y luego vamos a lanzar la moneda. Entonces resumiendo, primero un dado y luego lanzamos una moneda. Habrían entonces dos pasos porque son dos tareas las que vamos a hacer. Entonces, utilizando esta herramienta pondríamos que solo queremos dos pasos. El árbol lo que queda exactamente de esta forma. Y ahora vamos a modificar esta parte de aquí donde dice RAMAS. Porque si nuestra primera tarea es lanzar un dado, tenemos seis posibilidades. Eso lo vamos a colocar aquí en RAMAS. Seis posibilidades. Y aquí en esta segunda, en esta otra parte que dice RAMAS, eso corresponde a la segunda etapa o a la segunda tarea de nuestro experimento. Si nuestro segundo, si nuestra segunda tarea es lanzar una moneda, tenemos dos posibilidades. Que son las que aparecen acá. Igual se pueden ir cambiando. Puede poner menos, puede poner más. Pero para lanzar una moneda serían dos. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, para ir rellenándolo, estas seis posibilidades corresponden a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas son las posibilidades para el dado. Ahora, luego de haber obtenido cualquiera de estos resultados, lanzamos una moneda y obtenemos otra vez cara o escudo. Si en el dado hubiese caído uno, para la moneda seguiremos teniendo cara o escudo. Si en el dado hubiese caído dos, siempre seguiremos teniendo para la moneda cara o escudo. Y así con los demás. Y así quedaría completo nuestro árbol. Entonces, si se le pidiera a usted que realice un árbol, entonces usted lo tendría que hacer justo así. En este caso, estamos ejemplificando que haya como primera tarea lanzar un dado y como segunda tarea lanzar una moneda. Y así podemos ir variando. Todo va a depender del ejemplo que nosotros nos pongamos. Si digamos que lo quisiéramos hacer al revés, si primero lanzamos una moneda y luego un dado, seguiríamos teniendo dos tareas, pero ¿cuántas ramas tendría que poner acá? Si primero lanzo una moneda, ¿cuántas ramas debo poner acá puede poner acá? Dos. 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 Correcto. Y si mi segunda tarea es lanzar una moneda, significa que aquí debo de colocar seis. Seis. Sí. Y así quedaría el árbol. Y de nuevo habría que rellenarlo con todas las opciones. Son las posibilidades que hay, ¿verdad? Sobre el dado y la moneda. Correcto. Y aquí tendríamos cara. Tendríamos el pool. Y luego en cada una de estas habría que colocar desde uno hasta seis. Desde uno hasta seis. Seis. Entonces, básicamente, esta herramienta nos reduce el trabajo de formar el árbol como tal. Solamente tenemos que ir viendo cuántas etapas hay en cada una. Y pues así podemos ir viendo un montón de ejemplos. Entonces, retomando en el que estábamos, vamos a volver a la diapositiva. Está acá. Este es el ejercicio que tenemos que resolver hoy. Vamos a lanzar una moneda cuatro veces. Entonces, lo que estábamos discutiendo con el diagrama de árbol. Y estos son los eventos de los cuales nos interesa obtener una probabilidad. Entonces, ven que aquí le tomo una captura al árbol que habíamos hecho. Y además de eso, numeré aquí al final todos los posibles resultados o todos los posibles puntos neutrales. Vean que la forma en la que lo hice fue prácticamente ir recorriendo desde el inicio hasta alguno de los finales. Por ejemplo, este camino de acá pasa por C, 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 C. Son cuatro veces C. Entonces, eso lo enumeré o lo escribí de esta manera. El siguiente sería desde aquí. Paso por C, por C, por C y ahora por E. Esto sería C, 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 E. Y es este resultado. Y así ustedes pueden seguir cualquier camino. Por ejemplo, este S, C, E. En total, ¿cuántos hay en la cuenta? Díganme cuántos resultados distintos pudimos formar. 16. Correcto, 16. Y mantener ese número anotado es importante porque es el total de posibles resultados. Y si revisaron bien la parte de probabilidad, el enfoque de probabilidad clásico, eso era el número de eventos, el número de resultados o el número de incidencias entre el número total de resultados. Ese número total está dado por esto. Entonces, pero bueno, lo vamos a seguir discutiendo en la siguiente. Entonces, retomemos la primera pregunta. Completamente dice, calcule la probabilidad de obtener más de una cara. Entonces, queremos ver qué tan probable es de que obtengamos alguno de estos resultados y en esos resultados haya más de una cara. Entonces, ¿qué significaría obtener más de una cara? Significa que es de dos. Significa que es como tomar donde salen más, o sea, donde salen más letras, más de una letra C. Correcto. Y específicamente de dos letras C en adelante. Entonces, es importante ponerle un nombre así como una letra al evento porque así es más fácil colocarlo de esta forma. Probabilidad de A. ¿Y quién es A? Obtener más de una cara. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de una cara? O sea, que se va a quedar 11 entre 16. Este 16 se va a... Sí. En el caso de obtener más de una cara equivale a que vamos a lanzar la moneda hasta que salgan las tres caras. O sea, si cae escudo en la segunda, en el segundo lanzamiento queda anulado. No, en este caso, pues nosotros igualmente vamos a lanzarlas cuatro veces sin importar cuántas, sin importar si tenemos, o sea, si sucede esto, por ejemplo, que ya tenemos dos caras, vamos a seguir lanzándolas hasta tenerle, hasta realizar los cuatro lanzamientos. Entonces, aquí no hay ninguna restricciones. Entonces, aquí no hay ninguna restricciones, simplemente vamos a abrir, lanzando hasta que tenemos cuatro. Ahora, fíjense que les digo que esa probabilidad es 11 entre 16. Ahora, ¿por qué ese número? Entonces, ya el 16 es porque hay 16 resultados posibles. Y el 11 está porque si nosotros contamos de todos estos resultados, ¿cuántos hay con más de una cara? ¿Se escucha? Creo que la mayoría escuchamos, algunos tienen problemas con el audio. Tratemos de apagar los audios, tratemos de apagar los audios para que escuchemos bien y no sintamos interferencias. Sí, bueno, yo también a veces tengo... Creo que el internet le falla. Sí. Sí, a veces tengo armando de internet también. Se escucha como bajito. Y se escucha. Déjeme revisar. Si se escucha. No. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Gracias. Entonces, el 11 entre 16, quedamos en que el 16 sale porque hay 16 resultados diferentes. Ahora contemos, verifiquemos que de todos estos resultados, los que tienen dos letras C en adelante. Este de aquí sería uno, este hay cuatro. Con este van dos, tres, cuatro. Este también cinco, seis, siete. Este ya no porque solo hay una. Este también le van ocho, nueve, diez. Este no, solo tiene una. En este son once. Y en los otros tres no hay más de dos cargas. Entonces, por eso es que en realidad son once. Entonces, aquí tenemos once resultados que cumplen este criterio de obtener más de una etapa. Y pues lo único que nos restaría es hacer la división ahí con calculadora y darnos cuenta que eso es 0.6875. Ahora, una aclaración que quiero hacer aquí para que en el resto de los ejercicios y en futuras evaluaciones tengamos presente, es que vamos a priorizar de que la respuesta sea dada en cuatro decimales. Entonces, esto más que todo por cuestiones de unificar más o menos las respuestas. Y si usted le da una cierta cantidad y a otro compañero le da diferente, el redondeo puede afectar considerablemente. Entonces, si lo mantenemos en cuatro es más difícil que eso suceda. Entonces, esa es una observación. Pero bueno, al final de cuentas, esa sería la probabilidad de obtener más de una cara. Ya podemos pasar al siguiente. Y lo que vamos a hacer es algo muy similar. Veamos que específicamente lo que nos pide es calcular la probabilidad de tener dos caras o tres escudos. Ustedes ven que aquí podemos evidenciar que hay como dos partes. Una que corresponde a dos caras y otra que corresponde a tres escudos. Y esas dos partes están separadas por una O. Y esto es bueno que tomen nota ahí porque eso es muy raro que se diga en los recursos que les he facilitado. Cuando vean esta O, significa unión. Unión de eventos. Entonces, aquí nos interesa la probabilidad de el evento dos caras, unión, evento tres escudos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, nombrar esas dos cosas. Obtener dos caras, lo vamos a llamar como B. Obtener tres escudos, lo vamos a llamar C. Es solo ponerle nombre. Y como les he comentado, la probabilidad que nos interesa es la de unión. De unión C. Ahora bien, lo que tenemos que revisar aquí es cuál de las dos fórmulas que tenemos nos ayuda a calcular esta probabilidad de unión. Porque nosotros tenemos dos fórmulas. Una que corresponde a eventos mutuamente excluyentes y otra que es general. Entonces, nosotros tenemos que decidir cuál de las dos es la que nos compete en este caso. Entonces, para hacer la distinción, para poder decidir cuál de las dos fórmulas es, simplemente nos tenemos que poner a analizar. Pueden suceder estas dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo lanzo cuatro monedas o una moneda cuatro veces, es posible que yo tenga dos caras y tres escudos. ¿Qué me dirían ustedes? Que no, porque cada moneda, se puede decir que no, porque cada moneda tiene una cara y un escudo. Y si son cuatro, van a ser cuatro caras y cuatro escudos. Correcto. La única manera en la que esto pudiera suceder, es que le hiciéramos cinco lanzamientos. Pero, como no es el caso, estos no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, son mutuamente excluyentes. Bueno, que si no lo habían revisado, lo tomen a punto ahí. Si no pueden ocurrir al mismo tiempo, son mutuamente excluyentes. Entonces, esto significa que la fórmula que vamos a utilizar es esta. Simplemente, la suma de las dos probabilidades. La probabilidad de B más la de C. Ahora, tenemos que calcular estas dos probabilidades de la misma manera en la que hicimos con A. Entonces, la primera va a quedar 6 entre 16. Y, pues, le vamos a revisar solamente este, porque ya no nos vamos a llevar todo el día. Se están estas probabilidades. Queremos que la probabilidad de B sea 6 entre 16. Recapitulando, el 16 es porque hay 16 posibles resultados. Y el 6 es porque si nosotros contamos cuántas de estas tienen dos caras. Pero aquí hay que tener cuidado porque nos interesa que tenga exactamente dos. Por eso aquí hice una aclaración. Vean, en el inciso A, tener más de una cara era de dos en adelante. Y ahora aquí nos interesa solamente dos. Aquí no dicen adelante. Así que tenemos que ser muy estrictos con eso. Entonces, le damos el conteo. ¿Cuáles de estas tienen exactamente dos caras? Pues serían... Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Este no. Esta es la cuarta. Esta es la quinta. Y esta es la sexta. Los demás solo tienen una o ninguna. Entonces, aquí exactamente hay 6 resultados que tienen exactamente dos caras. Y de ahí sale ese 6 que aparece acá. Y ahora si ustedes... Bueno, pueden recrear el árbol por su cuenta o pueden retroceder. Porque también les voy a dejar la diapositiva en el campo. Aparte del video. Entonces, pueden sacar la cuenta de que tener 13 cubos son 4 de los 16 posibles resultados. Y la suma de ellos, pues nos da 10 entre 16, que es 0.625. Aquí no usamos 4 cifras decimales por el simple hecho de que esta es la cantidad exacta. Aquí no estamos redondeando. Entonces, aquí se permite usar menos porque es exacto. Pero igual, podríamos colocarle un 0 aquí y no afectaría. Entonces, avancemos al tercero. Que es que no tenga más de una cara. Y vean que aquí no utilicé una letra D. Y lo hice a propósito. Porque la diferencia entre este evento de aquí, el del inciso C y el del inciso A. La única diferencia es este no de aquí. Y esa es otra de las cosas que es bueno apuntar. Que cuando aparece este no, indica complemento. Normalmente se pone con una C. Y algunas veces se pone con una apóstrofe o con una línea sobre la letra. Pero al final de cuentas, todos son complementos. La pregunta de Sonia, si aquí se saca el porcentaje. Pueden dejarlo como porcentaje o pueden dejarlo así como decimales. Cualquiera de las dos respuestas va a ser adecuada. No hay penalización por no ponerlo en porcentaje o por sí ponerlo. Entonces, pueden colocarlo de las dos maneras. Entonces, recapitulando. La diferencia entre este y el primero. Es que aquí está este no de aquí. Este no me dice que, ah bueno, este evento es simplemente el complemento del que tenía antes. Y identificar eso es muy adecuado. ¿Por qué nos facilita los cálculos? Porque la probabilidad del complemento de A. Esa es una de las reglas del último tema, si no me equivoco. Es simplemente uno menos la probabilidad de A. ¿Y por qué es adecuado algunas veces identificar que hay un complemento? Ah, porque resulta que yo en este caso ya había calculado la probabilidad de A. Así que no tengo que ir en el árbol a hacer un conteo. Sino que simplemente, ah bueno, por fórmula yo sé que esto es uno menos probabilidad de A. Entonces, solo sustituyo uno menos esto que es la probabilidad de A. Hago la resta y me deja este resultado. Y es mucho más rápido que irse a contar al árbol cuántas posibilidades cumplen esto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El inciso D es simplemente ver que al lanzar las cuatro monedas, si no hay que perder de vista que son cuatro, queremos obtener cuatro escudos. Ahora, sin irnos al árbol, ¿de cuántas maneras yo puedo obtener cuatro escudos y lanzo cuatro monedas? Es decir, ¿cuántos puntos de aquel árbol cumplirían esto? ¿Podrían decirlo? Solo uno. Correcto, sería solo uno porque la única posibilidad de obtener cuatro escudos es que yo tenga los cuatro escudos. Aquí no hay ningún orden en específico porque los cuatro escudos son los cuatro escudos. Igualmente, vamos a regresar un poquito solo para corroborar. Y pues los cuatro escudos, el único que hay cuatro es en el último, aquí está, es uno de 16. Entonces, hay que esperarse entonces que la respuesta sea uno entre 16, que es esto, 0.625. Bien, entonces, este ejercicio fue un ejemplo de cómo vamos a estar aplicando en el grado de dificultad más alto que nosotros vamos a llegar. Esta, este enfoque de probabilidad que es el enfoque clásico. Esto, por decirlo así, es como el tope de lo más difícil que vamos a llegar. Así que, si lo entendieran muy bien, a ver si a la primera, significa que han estado revisando y comprendiendo de manera adecuada. Y si aún sienten que todavía hay unas cosas que no les cuadra y todavía te van a sacar las cuentas un poco más despacio, no hay ningún problema porque esto es lo más complicado de lo que vamos a llegar. Así que, si es un poquito más de trabajo que hay que poner, igual en el foro de consulta pueden sacarle, por ejemplo, captura a una de las diapositivas y preguntarme, ¿este número de dónde es que sale? Y yo lo voy a contestar ahí. Entonces, si no lo entendieron del todo, así la primera, igualmente podemos discutirlo ahí. Licenciado, en todos los ejercicios vamos a ocupar el diagrama de árbol. No, no. De hecho, eso, el diagrama de árbol es más que todo para la parte del enfoque clásico, que es este. En el siguiente ejercicio que vamos a hacer hoy, que es el de enfoque frecuentista o el enfoque a posteriori, vamos a ver que ahí no ocupamos de diagrama de árbol. De hecho, ese es un enfoque mucho más sencillo de utilizar y que muy probablemente sea el que más frecuentemente utilicen en su área de estudio. Para que lo vean de una vez, el ejercicio es básicamente este. Dice que en un conjunto de mil personas que fueron seleccionadas porque alguna institución investigadora quería conocer el estado civil, de las personas en un cierto municipio de baja población. Eso más que todo es información de contexto. Salvo por el hecho de que son mil personas, lo demás es información de contexto. Que lo único que hace es decir, darle credibilidad por decirlo así a por qué hacemos esto. Y pues, el resultado de la encuesta que se le hizo a las mil personas fueron los siguientes. El estado civil consideramos únicamente estos cuatro, soltero, unión libre, casado y divorciado. Y las incidencias o el número de personas que cumplen las, o están con estos respectivos estados civiles. Y pues, vemos esto, que para resultar es doscientos veintiuno, unión libre, doscientos setenta y ocho, y casado, cuatrocientos veinticuatro y divorciado, setenta y siete. Entonces, eso nos debería dar un total de mil. Si me hiciste la suma bien, debería de dar mil. Y pues, ahora viene lo que nos interesa. Esto es toda la información que ya obtuvimos. Esto, imagínense que en descriptiva los hubiesen mandado a un municipio a averiguar esto y con otra paréntesis. Entonces, esto fue lo que ustedes recopilaron de esa, de esa excursión. Ahora, lo que yo les vengo a preguntar es, ¿cuál sería la probabilidad de que, al tomar a una persona de ese municipio, que esa persona sea soltero o sea soltero? Otra pregunta, que esa persona viva actualmente con su pareja. Y la tercera pregunta, que nunca haya vivido con su pareja. Entonces, la primera, obviamente, corresponde a soltero, está directamente colocada. La segunda pregunta, que viva actualmente con su pareja, correspondería a cuáles de estas opciones que están aquí. Unión libre y casado. Correcto. Esto sería unión libre y casado. Así que ahí nos va a interesar, de alguna manera, estos dos resultados de aquí. Y, en el instinto C, que nunca haya vivido con su pareja. Ese lo podemos ver de dos formas. Y, bueno, en esencia, es que sea soltero. Porque si nunca vivió, significa que nunca, no está actualmente en unión libre, no está casado. Y no está divorciado, porque si estuviera divorciado, en algún momento tuvo que haber estado casado. Entonces, básicamente, es de nuevo soltero. Y, entonces, vamos a hacer, pero de una manera diferente al que vamos a regular el primero. Entonces, pasando a la solución, vamos a llamar de nuevo a ser soltero con letra A. Entonces, la probabilidad de ser soltero sería simplemente, utilizando el enfoque frecuentista, la frecuencia relativa que corresponde a ser soltero en la investigación que hicimos. Entonces, ven las diferencias entre uno y otro enfoque. El primer enfoque, nosotros expandimos todas las posibilidades. Y vimos en cuántas de ellas se cumplen. Ahora, en este enfoque, lo que estamos haciendo es tomando una base de datos, una información que nosotros ya recabamos o tuvimos de otro lado, y la estamos utilizando para obtener probabilidades. Entonces, esa es una diferencia sutil entre los dos enfoques. Entonces, en la investigación que hicimos, había 221 solteros. De un total de 1.000. Entonces, la frecuencia relativa de eso, es 221 entre 1.000. ¿Qué nos da esto? Y eso sería todo. Para el siguiente, que vive actualmente con su pareja. Entonces, esto, como bien lo señaló el compañero, bueno, no me dije exactamente quién fue, pero su compañero señaló que corresponde a estos dos. Es decir, que corresponde a los que están en unión libre y los que están casados. Así que, de alguna manera, lo vamos a relacionar. Y esa manera, pues, va a ser con una zona. Que vive actualmente con su pareja es esta cantidad de personas entre el total que hay, que son 1.000. Esto nos da un total de 702 entre 1.000. Y el tercero, nunca ha vivido con su pareja. Hicimos la observación de que esto significa ser soltero. Sin embargo, la otra forma de verlo es que nunca haber vivido con alguien es lo opuesto a de estas tres de aquí. La idea es, más que todo, analizarlo como con el complemento. Igual como hicimos en uno de los ejercicios de, uno de los incisos del ejercicio anterior, podemos ver ese inciso C como el complemento de estas tres. Entonces, bueno, aquí de hecho cometí un error. Esto no es exactamente así. Sí, sí, ya sé cuál fue mi error aquí. Aquí hubo un error mío al momento de plantear el ejercicio. Aquí lo que quería haber colocado es que alguna vez haya vivido con su pareja. No era que nunca, sino que alguna vez. Entonces, ahí podemos analizar que si alguna vez vivió con alguien, entonces cae en estas tres. Y pues podemos hacerlo igual que el inciso B. Podríamos sumar las tres y dividirlo entre 100. Y de hecho, quiero que lo hagan antes de que demostrales la respuesta. Hagan igual que en el inciso B. sumen las tres cantidades, pues se las voy a poner. Y dividenla entre 1000. Y me dicen cuánto les quedó. 0.779. Correcto. Eso le da a los demás. Sí, sí, eso. Bien. Entonces, esa era una forma de verlo. Y está correcta. No es equivocada ni nada que ver. Sin embargo, otra forma de verlo es que si nunca ha vivido, perdón, sigo con lo de nunca. Si alguna vez ha vivido con su pareja, significa que no es soltero. Y si no es soltero, es el complemento de ser soltero. Y por eso lo denoté así. Entonces, aquí obviémoslo de nunca, porque es alguna vez. Cuando ya le subo yo la presentación, voy a corregir ese detalle. Entonces, alguna vez ha vivido con su pareja, significa que no es soltero. Entonces, la probabilidad de no haber sido soltero es 1 menos haber sido soltero. Entonces, esta probabilidad resulta que ya la calcule. Aquí. Y eso nos da exactamente lo que obtuvieron con el cálculo anterior. 0.779. Entonces, eso para que vean que ambos métodos nos dan la respuesta. Y pues, ambos son útiles. Ahora, ¿por qué es importante verlo de las dos maneras? ¿Qué tal que en este cuadro de aquí? ¿Qué tal que en este cuadro y fuese otra variable y no tuviéramos solo 4 opciones, sino que tuviésemos 150 opciones en esa lista? Para alguna variable. Imagínense haber sumado 149 cantidades acá. Eso no es nada recomendable. A menos de que estuviéramos trabajando en Excel, pero hablando de que lo estamos haciendo a mano. Entonces, no sería nada recomendable. Aparte, podría haber algún error. Si nosotros vamos metiendo todos esos valores en la calculadora, es posible que en alguno de los datos nos equivoquemos y eso nos afecte el resultado. Entonces, cuando ya el número es bastante grande, no es tan recomendable hacer la suma. En ese caso, sería mucho más recomendable haber hecho el complemento, porque solo es uno menos una cantidad. Entonces, esa es la razón por la cual queríamos ver las dos posibilidades. ¿Se entiende este ejercicio? ¿O es algo que todavía queramos discutir? Excelente. Y compartirles otra de las herramientas del campo. Ahí se está viendo el campo. Sí, ahí está en la plataforma. Entonces, aquí en la parte de técnicas de conteo, ven que les puse una calculadora de factoriales, permutaciones y combinaciones. Entonces, la voy a abrir. Y aparece lo siguiente. Aparecen factoriales, permutaciones y combinaciones. Aparecen las definiciones de cada uno, que son algo importante acá. Lo importante está en este lado. Que si usted viene y ingresa únicamente lo que le pide, entonces ya esta herramienta le hace el cálculo por usted. Si usted desea calcular, por ejemplo, 6 factorial, o sea, vamos a 5, 6. En lugar de multiplicar a mano 6 por 5, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí simplemente lo colocamos, le damos a calcular. Ya me dice, 6 factorial es 720. Vamos a ingresar a otro dato. Sin problema, borramos. Y le damos otra vez. Queremos calcular 7 factorial, por ejemplo. Ahí aparece, 5,040. Licenciado, tengo una pregunta en ese aspecto de ahí, en los números factoriales. Es que en algunos videos que he visto en YouTube, siempre para calcular el número factorial, siempre lo hacen a veces de forma ascendente o descendente. Entonces, ¿cuál recomendaría usted que hiciéramos? Pues, en ese sentido, eso no afecta. Cualquiera de las dos da el mismo resultado por la propiedad conmutativa. Algo que, independientemente de cómo usted lo haga a mano, si usted lo coloca aquí, ya se lo da directamente, sin necesidad de que lo haga con calculadora. Pero igualmente, cualquiera de las dos direcciones vale. Ok. Licenciado, para cuestión de examen, si quisiéramos sacar algún ejercicio factorial, utilizamos esta calculadora. ¿Podemos utilizarlo? Correcto. Yo lo recomendaría. Recomendaría que lo abrieran en otra pestaña y hagan los cálculos acá y luego regresen a contestar cuando lo necesiten. Ok. Gracias. Bien. Y, pues, las otras dos cantidades son la de permutación y combinación. Y la idea, pues, sigue siendo la misma. Permutaciones, recordemos, es la forma de ordenar, y esa es la palabra clave, una cantidad en de objetos, digamos, cinco, y lo queremos ordenar en una cantidad en redeposiciones, digamos, tres. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos colocar en orden tres objetos tomándolos de un grupo de cinco? Esa cantidad es permutación cinco en tres, que son sesenta. Y, pues, si tuviéramos, por ejemplo, seis objetos y queremos ordenarlos en una cantidad de cuatro posiciones, esa cantidad sería trescientos sesenta. Aquí en las permutaciones liga es donde siempre importa el orden, ¿verdad? Y importa el orden. Y, por último, la parte de combinaciones es cuando el orden no importa. Que si yo selecciono primero esto y luego aquel, es lo mismo que si selecciono aquel primero y luego este. En este caso, lo único que nos interesa es que los elementos o los objetos estén en la selección, sin importar el orden en el que fueran escogidos. Y vean que si quiero calcular, por ejemplo, que de seis objetos selecciono tres, sin importar el orden, el resultado sería 20. Y si de cinco objetos sería seleccionar dos, el resultado sería 10. Entonces, les recomiendo utilizar esta herramienta cuando quieran hacer los cálculos, porque sé muy bien que le hacer el cálculo de los factoriales a mano y sobre todo en esta parte de combinaciones y permutaciones, porque hay más de uno, se vuelve más complicado. Entonces, es preferible utilizar la herramienta. Bien, quería mostrarles esto para que hagamos los otros ejercicios, que son ejercicios más cortos que los anteriores. Y pues, el ejercicio tres nos pregunta que de cuántas maneras puede ordenar el activista Juan, sus libros, si tiene tres libros de Neruda, dos libros de García Márquez y uno de Gémino. Entonces, ¿cuántos objetos hay en total? Seis. Habrían seis. Ahora, después de haber identificado eso, nos tenemos que hacer dos preguntas. La primera, ¿importa el orden? Y pues, en este caso... No, creo que no. ¿Seguro? ¿Seguro, perdón? Sí. Porque aquí pregunta de cuántas maneras puede ordenar. Sí, es que escribí mal, es que es ordenar. Entonces, desde el mismo problema, ya le va diciendo que si los quiere ordenar, importa el orden. Ah, ok. Entonces, sí, importa. La segunda cuestión es si están todos. Si quiere ordenarlos todos. Y pues, en este caso, no dice que quiero ordenar algunos, sino que dice quiero ordenarlos. Entonces, si no pone restricción, significa que sí son todos. Ignoren esto de que es el comando que utilizo para que vayan apareciendo así en orden. Entonces, solo ignoren eso. Entonces, si importa el orden y si usamos todos, significa entonces que lo único que nos interesa es el factorial. Que, si lo quieren ver calculado, aunque ya lo habíamos hecho, interesa 6 factorial, quedaba 720. sin embargo, si no lo quieren ver de esa manera, si quieren verlo con permutaciones, tenemos 6 objetos y los queremos ordenar en 6 posiciones porque lo vamos a ordenar todos. Entonces, igualmente, si lo calculamos acá, también nos da 720. Entonces, si ustedes no identifican directamente que vamos a usar solo el factorial, igual, pueden restringirse solo usar permutaciones que igual es de resultado. lo importante es saber cuántos objetos hay y en cuántas posiciones se van a ordenar. Entonces, ya habíamos visto que es 6 factorial o 6 permutación con 6, queda 720. Aquí no le voy a pedir en mucho procedimiento porque ya le estoy facilitando la calculadora. Ahora, la misma pregunta pero modificada un poco. ¿De cuántas formas puede ordenar Juan sus libros en la primera fila de una estantería con un espacio para 4 libros? Y de ahí lo demás. Tiene 3 de Neruda, 2 de García Mar que tiene 1 de Gémino. Entonces, de nuevo, aquí seguimos teniendo 6 objetos con los 6 libros y nos hacemos la primera pregunta. ¿Importa el orden acá? La respuesta pues es igual a la anterior porque nos queremos ordenar. ¿Y si importa? La segunda pregunta. ¿Vamos a utilizarlos todos? Y pues, como ya puse el comando mal entonces le salió el spoiler y después no. No vamos a usar todos porque vamos a colocarlo en la primera fila de una estantería que solo tiene espacio para 4. Entonces, de esos 6 vamos a ordenarlos en 4 posiciones. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo, regresamos a nuestra calculadora. Entonces, si importa el orden, 6 y queremos ordenarlo en 4 posiciones con un total de 360 y pues esa es la cantidad. Pueden colocarlo así de esta manera, 6 de 4 o de la manera en la que parece la herramienta del campo, pues, P y entre paréntesis 6,4. Cualquiera de las dos opciones, es decir, es igual y son 360. Y un error de 360 o no 350. Y pues, esa sería la respuesta. Y para ilustrar el último caso, tenemos este ejercicio 5 en el cual, la pregunta varía un poco porque queremos saber de cuántas maneras puede Juan prestarle a usted o puede prestarle Juan a usted tres de sus libros y ya sabemos cuáles son. entonces, y la pregunta que nos vamos a hacer acá, la misma, ¿importa el orden aquí? Si le va a prestar tres libros a usted, ¿importa en qué orden se los va a prestar? Porque igual se los va a dar todo de un solo. Así que, ¿importa en qué orden lo vaya tomando? No. No. No le importa. No, creo que no. Correcto. Entonces, si no importa, significa que vamos a utilizar combinación. Entonces, regresamos a nuestra calculadora, combinaciones, hay seis objetos y queremos tres de ellos. Entonces, calculamos, son 20. Tenemos el resultado. Regresamos a aquí. y, a ver, lo que se muere. Vamos a corroborar de nuevo en la calculadora. Seis, tres, son 20. Creo que sí. Voy a hacer un cálculo rápido en la calculadora. y, ¿sí? Sí, correcto, son 20. Fue un error mío, hice mal el cálculo al momento de elaborar la presentación. y regresamos a nuestra presentación. Aquí, todos estos errores cuando suba la presentación van a estar corregidos, que es 20. Y, pues, eso sería todo en estrategia de ejercicio. Si se fijan, básicamente, todo recae en hacernos estas dos preguntas para luego identificar cuál de las opciones vamos a utilizar. ¿Está claro eso? ¿O hay alguno de los tres ejercicios que tengamos dudas? Entonces, cuando el ejercicio no tiene orden, los combinamos. Correcto. Listo. ¿Alguien más? Licenciado, una pregunta. Es que fíjese que no escuche cuando usted, esa calculadora está en el campus virtual. Correcto. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Otra pregunta. Siempre nos compartiría este video que está grabando por Zoom para siempre como guiarnos. Correcto. Ok, gracias. Sí. Esa calculadora se puede trabajar en el campus, entonces, así como hizo el procedimiento ahorita usted. Así es. Ok. Bien. ¿Alguien más? Pero, un dado caso, si en el examen lo pone así, también se puede utilizar. Sí, solo que tendrían que abrirle en una pestaña aparte para evitar que se le cierre el examen. Ah, ok. y pues ya para terminar. Entonces, esta sumatoria que sale aquí, se encuentra probabilidad de A y la sumatoria que tiene aquí se la saca en la calculadora, ¿verdad? ¿Qué número de ejercicio? ¿El resultado? ¿Qué quiera? Ahí ya. ¡Venga! Creo que era en el ejercicio de combinación, el link, porque dijo que le salía 15, pero era en realidad 20. esto. Si quiere, lo puede revisar cuando suba el video y la presentación y me hace la participación en el foro. ¿Esto lo va a poner en la plataforma? Sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio que es relacionado con cómo vamos a utilizar estas técnicas de conteo para calcular las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Juan le preste el libro de Hemingway? Los otros dos pueden ser cualquiera, pero el de Hemingway, lo que usted lo quiere tener, que es el viejo y el mar, creo que se llama, usted lo quiere leer porque ya Díaz lo anda viendo. Entonces, la cuestión es, como estamos todavía en la parte de que él se lo va a prestar, los tres, no importa el orden, así que ya sabemos que tiene que ver con combinaciones, pero, además, el libro de Hemingway está asegurado, usted quiere averiguar con qué probabilidad lo puede tener asegurado ahí. Entonces, para ver la cantidad de casos favorables, lo que tenemos que ver es, bueno, ya tenemos asegurado el de Hemingway, de qué manera o de cuántas maneras puedo seleccionar los otros dos. Entonces, vamos a ir en orden. Vamos a llamar a A, el evento de que le preste libro de Hemingway, solo para ponerle nombre. Entonces, la probabilidad de A es algo entre 15, entre 15, perdón, entre 20. Entre 20, ¿por qué? Porque 20 fue lo que nos dio aquí cuando no pusimos ninguna restricción. Esos son todos los posibles resultados. Esos son todas las formas en las que Juan le podía prestar tres libros sin restricción. y arriba que va a ir en cuántos de esas 15 realmente le preste el libro de Hemingway. 20 serían en vez de 15. Y aquí hay que corregir este 15 por 20 un error de cálculo mío. y pues de ¿cómo vamos a hacer eso? Yo tengo asegurado el libro de Hemingway. Entonces, de los otros cinco me interesa escoger dos cualquiera. Y eso lo puedo hacer de cinco libros. ¿Es entre 15? ¿Es entre 20? Sí, todo esto es entre 20. Es un error mío. Entonces, esta parte de arriba sale de de los cinco libros que quedan. De esos hay que seleccionar dos en cualquier en cualquier orden. Es que no importa el orden por eso lo hicimos con combinación. Y pues esta parte de arriba cinco combinación con dos lo calculamos acá cinco combinación con dos que nos da diez. Entonces, este diez es lo que vamos a colocar en la parte de arriba. No sé si se ve porque aquí me está dando la barra esta. si se mira el diez entonces el cinco se multiplica con el dos pareciera que ahí está está dividiendo en en esencia no lo está multiplicándolo tampoco. Lo que estamos haciendo aquí es una combinación cinco y combinación dos. Esa es la operación correcta. Aunque es cierto que el resultado del mismo que cinco por dos pero no hay que confundirlo ahí. No es que hay que multiplicarlo sino que es combinación. Esto de aquí es solo una notación para combinación aquí fue que esta es la notación que yo suelo utilizar y no coloqué la que estaba utilizando antes estaba en esta forma. Ahí se utilizaría la fórmula de combinación de Rick. Igual podemos utilizar la calculadora pero en sí lo que estaba intentando decir es que esta esto que puse yo acá es en esencia cinco de dos de esta forma. Cinco combinación con dos igual. Para la siguiente sesión puedo retomar un poquito de esto para que quede más claro los errores. Y al final pues eso va a quedar diez entre veinte. Recuerden que todas estas quince las cambiamos por veinte por el error de cálculo que tuve. Recuerden que diez entre veinte eso es 0.5 0.5 eso correcto. Pero licenciado por ejemplo lo que usted dijo que teníamos para cuestión de examen no equivocarnos que pusiéramos cuatro decimales pero si aquí solo sale 0.5 ¿qué hacemos? Sí eso queda exactamente igual queda 0.5 porque es exacto y lo que si no pueden hacer es que quedara algo 0.5 1 2 3 eso no se puede hacer pero si solamente les queda una pues con una se queda 0.5 lo que es 0.5 de este tipo de ejercicio como el 6 probablemente hagamos uno o dos en la siguiente reunión para que quede un poquito más claro porque aquí se quedaron unos cuantos va a poder va a poder dar otra casi igual a esta ¿cómo? va a poder dar otra clase igual que esta antes del examen sí de hecho si se fijaron en la planificación hay un día que no está planificado nada no le puse planificado nada porque posiblemente podemos hacer una reunión como esta entonces definitivamente podemos repetir las las reuniones de este tipo y trabajar más ejercicios entonces hay alguna última pregunta en esta última parte porque esta ya es la última en la presentación el examen no va a ser difícil va a ser el jueves de la próxima semana ¿cómo? va a ser el jueves ¿verdad? está planificado para el jueves sin embargo puede que si a ustedes les parece mejor pues que para el fin de semana lo pueden desarrollar durante el fin de semana mucho mejor lo planifico así para el fin de semana ¿para el fin de semana? una pregunta ¿lo va a dejar abierto todo el día o solo la hora de clases? eso todavía lo tengo que definir no va a ser solo dos horas la brecha de tiempo va a ser sin embargo sin embargo no puedo asegurar que va a ser todo el fin de semana a lo que me refiero a lo que me refiero es que muchos licenciados ponen los exámenes a la hora que los toca la clase entonces yo lo que quiero saber es que si usted no va a poner en ese caso no va a poner la hora o sea llevamos la clase a las seis ¿verdad? entonces el examen no sé si lo pondría a las seis o lo pondría antes o a la hora que nosotros podamos realizarlo no sé si me doy a entender no es que va a dejar abierto el examen por tres cuatro horas sino que cuando lo que podemos hacer más o menos es que a lo mejor lo abro algo así como de ocho de la mañana a diez de la noche y cuando usted tenga el examen tenga unas dos horas ah ok sí a eso me referí ah ok sí eso eso estaría bien sí sí eso podemos hacerlo bien voy a dejar de entrar ¿cuándo sería la otra clase Lee? dentro de dos días sería el jueves no me equivoco mhm